El momento de Comercio y Justicia para hablar de ropa para todos, Cecilia. Ropa para todos ellos, en realidad. De acuerdo al dato que confirmaban hoy a Comercio y Justicia, la gente de la Fundación Proteger, a partir de este sábado 25 de mayo, va a comercializarse la indumentaria que conforma en el plan Ropa para Todos, que está justamente lanzada por la Fundación Proteger, con apoyo del Gobierno Nacional y, fundamentalmente, la Secretaría de Comercio Interior. ¿Por qué digo todos ellos? Porque, en principio, esta canasta de indumentaria es solo para varones. Está contemplada que haya jeans, pantalones de gabardina, zapatos, zapatillas, camisas y remeras. Vea usted a qué precios va a poder encontrar estos productos a partir del sábado 25. El precio de cada indumentaria no va a superar los 100 pesos en cada una. Zapatos y zapatillas tienen un precio que va a oscilar entre los 60 y los 99 pesos. Pantalones entre 80 y 90 pesos. Las camisas van a costar alrededor de 80 pesos aproximadamente. Y la aspiración de este programa, en conjunto, es que el hombre pueda armar un conjunto de ropa, por supuesto, sin abrigo por el momento, y que el monto no supere los 300 pesos. La ropa va a poder adquirirse tanto en efectivo como con tarjeta de crédito. Eso va a depender del comercio en el cual se vaya a comprar la indumentaria. En Córdoba va a ser comercializada por dos grandes cadenas de supermercado. Esto sería Carrefour y Walmart. Y también por la tienda Falabella. De acuerdo a lo que confirma la Comercio Justicia desde la Fundación Proteger, que fueron los que indicaron que finalmente el lanzamiento se hace el próximo 25, podría haber ajustes durante la primera semana de junio para que este programa llegue a todas las provincias con la cantidad de unidades y los diferentes tipos de talles para que se pueda abastecer a toda la demanda, que seguramente, de acuerdo a los precios, será mucha. Otro datito, de acuerdo al éxito de este primer programa, como es solamente para hombres, la Fundación Proteger puede analizar para la próxima temporada, esto sería primavera-verano, que también haya lanzamiento de ropa para ellas. Bien, para ellas. Para las damas. Para las damas, está bien. Exactamente. ¿Tiene marca la ropa? Sí, gracias por recordarlo, NIP. Esa va a ser la marca con la que se va a comercializar lo que han... ¿NIP? ¿Qué sería? Nacional y popular. Bien. En un principio, la cantidad de indumentaria que van a lanzar al mercado son 250.000 prendas. Ese es el primer proyecto, por eso te digo que en base al éxito de la comercialización de esta primera etapa, va a depender que en la temporada primavera-verano también haya ropa para mujeres. ¿Vas a llegar a Córdoba? Sí, por supuesto. Yo estoy esperando la Merluza de Semana Santa. Todavía no llega. Yo te diría que si llega, no la compre. No, yo no la voy a comprar, exactamente. Bien, ¿con qué viene mañana el Comercio y Justicia? Con un relevamiento que tiene que ver con las ventas inmobiliarias en la provincia de Córdoba. El relevamiento es el que hace mensualmente la Cámara de Desarrollistas Urbanos de la provincia y que trae un mal dato, es que en abril volvió a caer la cantidad de operaciones, tanto financiadas como no financiadas, operaciones inmobiliarias, aquí en la provincia y ya acumula entre noviembre del año pasado y abril pasado una caída del 39,1%. Bien, caen las ventas allí. Gracias, Cecilia.